A esta hora de la noche pues se llevan operativos de control acá pues en el cantón San Lorenzo por parte del gobernador de la provincia de Esmeraldas pues está recorriendo todo el cantón de la provincia, del norte de la provincia de Esmeraldas, observan ustedes como pues ya estará coordinación pues está a punto de llegar más personal para poder brindar la seguridad correspondiente a nuestros hermanos sanonenseños, observan ustedes como se lleva a cabo con esta jornada de operativos acá en el norte de la provincia de Esmeraldas. Amigos, observan ustedes, vamos a ver si podemos hacerle un abordaje al señor gobernador de la provincia para poder justamente pues brindar el conocimiento del caso a nuestros hermanos esmeraldas. El señor Javier Guistrón Flores, el gobernador de la provincia coordinando las distintas acciones positivas para nuestros hermanos del cantón San Lorenzo. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Tenemos que realizar tareas, tareas a lo largo de esta noche, vamos a hacer varios operativos, sobre todo de control ante la delincuencia. No estamos organizando, estamos dando las palabras correspondientes con la finalidad de orientar los operativos, de que los operativos sean focalizados, es decir, vamos a ir a los sitios, a los sitios donde hay que corregir, a los sitios donde podemos encontrar posibles perfiles con la finalidad de identificar autores, cómplices y cubridores de diferentes delitos aquí en el cantón de San Lorenzo. Estamos trabajando, al momento tenemos un equipo que nosotros nos estamos dirigiendo, van a venir varios equipos también con la finalidad de movilizarnos a lo largo y ancho de aquí del cantón y de esta manera poner orden, poner orden. Es decir, el trabajo continúa en toda la provincia, el trabajo continúa en todos los cantones y la finalidad es reducir los índices de violencia criminal aquí en la provincia de Esmeraldas. Sabemos que tenemos a nivel país, estamos en una buena posición, somos una de las provincias más seguras, pero sin embargo no nos confiamos, nos toca seguir dando golpes importantes a la delincuencia, nos toca seguir perseguir, nos toca continuar persiguiendo al delito y al delincuente. Es decir, el trabajo de esta gobernación continúa liderando los operativos, haciendo las cosas como hay que hacer, con el ejemplo. No solamente es en el cantón Esmeraldas, sino que esto es a nivel provincia, ¿no? Así es, se trata de, la delincuencia se encuentra en toda la provincia, el 80% de la delincuencia se encuentra en el cantón Esmeraldas, es decir, los mayores esfuerzos son donde más se concentra la delincuencia, pero sin embargo no podemos descuidar los otros cantones. Nos toca tomar cartas en el asunto con la finalidad de reducir en todos los cantones y de esta manera que toda la provincia como tal se permanezca en paz y en tranquilidad. Estamos buscando el bienestar de los hermanos meroteños, estamos poniendo nuestro corazón como es de costumbre, haciendo las cosas como hay que hacerlas, con responsabilidad, con profesionalismo, con mística, con cariño y con amor a esta provincia. Listo, gracias, gracias a la intervención esta noche de parte del coronel Javier Buitrón Flores, quien es el gobernador de la provincia, que se encuentra pues en el cantón San Lorenzo y en varios cantones que va a intervenir esta noche. Gracias. Gracias.